¡Suscríbete al canal! 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 Dicen, listo, Marco, recomendamos a Marco ante la dirección departamental y luego viene el lunes festivo, se reúne la dirección departamental y se entra en el debate y nuevamente, digamos que ratifican el apoyo hacia mi proceso, hacia esta campaña que nosotros hemos venido trabajando. Pues eso nos tiene muy contentos a todos desde la campaña porque es empezar a recibir más aliados, de ver como una lista de candidatos al consejo, porque a ellos les preguntaron también, el día de las entrevistas la dirección municipal iba preguntándole a los candidatos, bueno y a usted cuál de los candidatos le gusta, porque como el debate fue abierto y digamos que fue un debate donde estuvo David, ese joven pues que es genial, donde tuvimos la posibilidad ambos de exponer y de responder las preguntas de los directivos, de los candidatos al consejo y algunos militares. En ese debate, luego ya cuando entran las entrevistas a precandidatos al consejo, a ellos también les preguntan y digamos que el consenso en su mayoría terminan definiendo que Marco es una muy buena opción y bueno, eso nos tiene aquí felices. Bueno, pero usted Marco Arbelárez, ¿qué considera que encontraron ellos que no hallaron endavillarse y se analizan? Bueno, creo que algo muy importante es el proceso que hemos vivido durante estos últimos cuatro años cuando empezamos la campaña y donde éramos un grupo, o somos un grupo mayoritariamente joven, donde planteamos algo diferente de la política, donde hemos tenido una experiencia de cierta manera, la experiencia que he tenido de haber sido director del banco agrario, de haber trabajado en la clínica Santana, lo que anteriormente era el seguro social, de haber sido gerente de fin de tel, de haber sido gestor de emprendimiento en el SENA para proyectos de fondo emprender y digamos que otros cargos que pude ocupar y mi formación académica, eso indiscutiblemente es algo también un valor que le dieron en este partido para que mi hoja de vida hoy esté expuesta y tenga la posibilidad de recibir el aval, lo que se llama el sello verde, para poder recibir el apoyo de esta colectividad a la escaldía de tu lado. Pienso que es la combinación entre experiencia, formación y el proceso político anterior donde logramos demostrar que se puede hacer política y cuando sacamos ese resultado cerca de 10 mil votos, pues indiscutiblemente para cualquier partido se puede volver una oportunidad grande porque somos una verdadera opción de poder. ¿Y qué conoce usted tanto del Partido Verde, Marco? Bueno, nosotros, como te dije hace cuatro años, estuve adelantando un proceso en este partido, conocí muchas personas, incluso la asamblea le ayudé a una diputada, actualmente la diputada por la Alianza Verde, hemos hecho un recorrido en temas, digamos unas acciones ambientales de recuperación del río, hemos hecho jornadas ambientales frente al tema de la recuperación de las abejas, que hoy es un problema de orden mundial, porque eso atenta contra la supervivencia, eso es una problemática que no se ha atendido y nosotros hemos desarrollado muchas actividades en conjunto. La lucha contra la corrupción, que es el primero de los decálogos de la Alianza Verde, ese también es nuestro mayor principio y es que el mayor problema que tiene nuestro país es la corrupción y en eso estamos totalmente de acuerdo, en la igualdad y la equidad de género, en el respeto frente a las personas que tienen diferentes condiciones, en la lucha por el medio ambiente, por los animales, porque aquí hay unos actores animalistas importantísimos con quienes también he tenido la posibilidad de compartir, hay candidatos al consejo, hay candidatos a la asamblea y eso indiscutiblemente nos ha llevado a que en nuestra propuesta tengamos una identidad clara frente al manejo de las basuras, a todo el tema de cultura y de conciencia ciudadana, digamos que son muchas cosas que compaginamos. Y eso nos tiene hoy aquí trabajando. Ese es el aspirante a la alcaldía del municipio de Tuluá, Marcos Arbeláez, acompañándonos esta noche en la campana. Estos mensajes ya han regresado. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488. 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com. Gerencia, arroba inversionesmonaco.com. Continuamos en la campana. Ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos en nuestras redes sociales donde también nos pueden seguir. Canal CNS Channel Plus en nuestra fanpage. Desde luego en YouTube aparecemos como Teluro Producciones. Ustedes allí se suscriben y van a seguir de cerca todos los programas que se emiten a lo largo de la semana en la campana. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Hoy con muchos invitados, principalmente Marcos Arbeláez, precandidato a la alcaldía del municipio, que hoy está haciendo noticia a nivel municipal. Y ese es ese acercamiento que le han realizado del Partido Verde para que él postule su nombre a la alcaldía de nuestro municipio. Marco, hay, digamos, una discusión y se manifiesta de esa forma porque hay, por ejemplo, en el caso de David Yarse y César Arisa, pues ellos venían esperando a que les entregaran ese aval. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo está la relación entre estos dos candidatos para que finalmente se acerquen a usted y puedan acompañarlo a la alcaldía como único candidato al Partido Verde? Y le agrego esto. Usted logró conquistar, digamos, los integrantes del Partido Verde del municipio de Tuluá. ¿Cómo conquistar a David Yarse y a César Arisa? Bueno, con ambos tengo una excelente relación porque, pues, por ejemplo, en el caso de César Arisa, nos conocemos desde hace mucho rato. Fue compañero de estudio de un hermano mío que falleció, pues, hace algunos años. David, pues, tuvo la posibilidad de conocerlo hace cuatro años cuando él hizo su primer intento por el Consejo de Tuluá y que sacó un resultado importante. En este proceso hemos logrado tener una muy buena relación, pero más que todo con David, con quien he tenido mucho diálogo, hemos compartido muchos temas de ciudad, muchos de los procesos y, digamos, que la campaña que él venía adelantando y la elaboración del programa de gobierno son temas de doble vía, ¿no?, de retroalimentación. Y creo que de parte de David hay muchas cosas valiosas que podemos atemperar a nuestros procesos de ciudad. Y una de las preguntas al interior de esta reunión que hubo el sábado con uno de los directivos, preguntó, bueno, ¿y cómo va a ser el proceso más adelante? Algunos de los dos, dependiendo del que sea, terminaría acoplando. Y yo digo, por supuesto, porque es que cuando uno ve gente buena, gente con capacidad, con ganas de trabajar, con lo que nosotros siempre trabajamos y es que es la dignificación del servidor público. Porque es que en el sector público, ¿quiénes tienen que trabajar? Las personas que realmente sienten la vida pública como el deber y la responsabilidad con nuestros, con ciudadanos. Y en el caso de David, yo se lo manifesté con todo el respeto, pues, en su momento se lo dije, le dije con todo el respeto y no estoy tratando de decir que yo es el candidato y que vos no lo vas a hacer, sino que es simplemente decirle, nosotros tenemos cómo consolidar y cómo construir procesos. Y yo siempre insisto y critico la dirigencia política departamental, no solo la presente, sino la pasada, porque en los procesos políticos siempre hemos visto que la política se cierra en unas roscas, en las que no permiten que los nuevos liderazgos puedan surgir, porque siempre hay que estar los mismos con las mismas. Y creo que hoy tenemos una posibilidad enorme para que esas roscas se empiecen a acabar y que empezamos a potencializar y a dejar germinar esos nuevos liderazgos que quieren aportarle a los territorios y con nuevas ideas y con nuevas proyecciones para que participen de los procesos de desarrollo y así mismo podamos mejorar la condición de vida que tenemos en nuestro territorio, que ya estamos hablando en el caso de Tuluá. Entonces, en el caso de ellos, pues, por supuesto que estos son procesos de ciudad, que la única manera que podemos sacarlos adelante es la medida en que nos integremos y saquemos lo mejor de cada quien, porque no puedo decir que todos son perfectos y siempre vamos a encontrar, digamos que punticos negritos, pero yo siempre tengo como filosofía que miremos lo bueno y qué tiene para aportar y vamos a construirlo y lo hacemos juntos. Bueno, y respecto al acercamiento, ha hablado con ellos, de pronto los ha invitado, venga, unámonos todos, así podemos unir esfuerzos y llegar más fácil a la alcaldía. Ese es un proceso en el que actualmente estamos, hoy estamos adelantando ese proceso. Pero no solamente tiene que estar usted, sino la dirigencia. Claro, por supuesto, es que aquí cuando hacemos el llamado, hoy tenemos la fortuna de estar sentados con un partido que tiene una muy buena imagen, unos muy buenos congresistas, unos muy buenos representantes a nivel nacional y que a nivel departamental también han mostrado y han sacado la cara por este partido para cambiar ese pensamiento de la política, pero a la misma vez, igual no solamente es la gente de la Alianza Verde, también estamos invitando a gente de otros sectores alternativos, estamos invitando gente del Partido Liberal y gente de todos los sectores políticos para que entre todos saquemos adelante este municipio, porque esto es en la sumatoria de esfuerzos y por eso siempre trabajamos en el lema que es unidos trabajando por Tuluá, porque unidos es que vamos a sacar adelante este municipio. Aquí ninguno de los aspirantes puede decir, me voy ganando esto, todos están en igualdad de condiciones. Desde su punto de vista, ¿cuál es la ventaja suya que tiene con respecto a todos los candidatos de todos los partidos? Entendiendo que la gente de alguna manera se acostumbró ya a votar por el Partido Liberal, Partido Conservador y Centro Democrático. ¿Cómo hacer para conquistarlos? Pues mira, aquí la discusión no se trata si es de izquierda o si es de derecha. Aquí la discusión es qué tiene cada quien para aportar a la ciudad, a nuestro municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y creo que la gran mayoría de habitantes de este municipio lo ha entendido y lo hemos visto en los últimos procesos electorales. Hace cuatro años cuando Marco Herbeláez era un desconocido para Tuluá y después de unos meses de campaña logramos demostrar que sí se puede y sacamos una votación importantísima. Hoy en este proceso que estamos viviendo nuevamente, seguimos ratificando ya con más experiencia, con más formación para decirle a los tuleños que aquí tenemos la posibilidad de transformar las costumbres políticas de Tuluá, de generar unos verdaderos escenarios de desarrollo que nos permitan generar empleo, traer industrias. Porque este fin de semana estuve en una reunión que me preguntaba, bueno, ¿pero cómo generamos empleo en Tuluá? Y es algo que es muy sencillo, pero que nuestros dirigentes no... No es culpa de este alcalde, es la acumulación de muchos. Porque siempre se ve en lo público como que es que hay que recaudar plata, pero yo prefiero toda una vida entera a que una industria llegue a esta ciudad y no le pague impuestos al municipio por 20 años, pero que me venga a generar mil, dos mil, tres mil, o cinco mil, o diez mil empleos en Tuluá. Porque al final, ¿para quién son los beneficios? Para nuestros ciudadanos. Pero empleo bien remunerado. Pues por supuesto. ¿Cuál es el problema que está viviendo Tuluá hoy? Es que aquí no se consigue trabajo. Aquí no se consigue trabajo porque no ha llegado a la industria. Porque en los últimos 20 años solamente ha llegado a una industria, colombiana. En los últimos 30 tenemos dos grandes industrias, que es la productora de jugos. Y eso no es justo para un municipio como este, que tiene más de 200 mil habitantes y de gente buena, trabajadora, honesta, decente, que lo único que espera siempre es una oportunidad. Y nosotros aquí tenemos que transmitirle a nuestros ciudadanos que nos den la oportunidad, porque estamos trabajando fuertemente para que lleguen las industrias. ¿Y eso cómo se va a dar? Pues primero tenemos que generar exenciones tributarias de largo plazo que nos vuelvan atractivos. No solamente por nuestra ubicación estratégica que tenemos, porque estamos aquí, bien llamados, somos el corazón del valle. Tenemos tierra, tenemos gente. Tenemos que generar herramientas tributarias de valor. Hay otra herramienta que se llama Doing Business, que es una herramienta que nos permite, a nivel internacional, estar en la mirada de los empresarios e inversionistas para montar empresas. Y eso qué quiere decir, que es esa herramienta, es haciendo negocios, es dónde, en qué ciudades del país se puede hacer más fácil una empresa, por temas tributarios, por facilidad en los procesos administrativos y tenemos que llegar a evaluarlo, por la sinergia de esfuerzos que puede generar la educación superior, incluido allí el SENA, la Cámara de Comercio y el mismo municipio. Si nosotros logramos articular eso, traemos nuevas empresas. Segundo, tenemos que impulsar el desarrollo del sector agropecuario. Más del 98% de nuestro territorio es rural y estamos esperando a potencializar el sector rural para que nuestros jóvenes campesinos no se vengan a la ciudad, porque eso es algo muy grave que está ocurriendo en el campo. Y nada más esta semana pasada lo veíamos cuando invitaron a usted aquí una persona que hace parte de una sociedad de Morelos. Vemos cómo se empieza a contraer nuestro campo. Entonces, venga, qué es lo que nosotros vamos a comer, vamos a seguir importando cosas. Nosotros aquí tenemos cómo desarrollar nuestro sector agropecuario generando esas oportunidades. Y si logramos nosotros apostarle a esta transformación, pues nos va a llevar a que nuestros jóvenes rurales, aprovechando lo que ya tenemos en la UCEBA, donde tenemos una ingeniería y una tecnología agropecuaria, que nos lleve a meterle valor agregado a los productos agropecuarios, traer desculpadoras. Yo siempre insisto, ¿cómo nos traemos una empresa, por ejemplo, como Papas Margarita? Pues diciéndole a Papas Margarita, venga, es que Tuluá tiene ya un censo de educación agrícola, tenemos cuantificado que es lo que tiene Tuluá, Tuluá produce tantas toneladas de papas a la semana, podemos ampliar la producción hasta tantas más porque tenemos tierra, tenemos una cantidad de campesinos. Pero, disculpe, candidato, usted está hablando de una empresa de estas, cuando hay tantísimas personas que están en contra de ese tipo de empresas, dice, ¿por qué le vamos a dar a los niños de comer papas? ¿Por qué nos invitamos para que se instale una empresa de verduras, una empresa de frutas? Sí, yo eso lo entiendo perfectamente, pero tenemos que aprovechar el mercado que tenemos y digamos que tenemos la posibilidad de poder diversificar. Venga, 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 disculpe, le hago una pregunta, usted a su niño, ¿cuántos tiene su niña? Tiene cuatro años. Cuatro años, ¿qué le da? ¿Una Papas Margarita o un mango? Me prefiero darle el mango, por supuesto, pero es la cuestión de la diversificación de los productos agropecuarios y digamos que tenemos muchas posibilidades nosotros para desarrollar y digamos que Papas, pues no necesariamente es la Papas Margarita, puede ser otro tipo de cosas, es un ejemplo que estoy colocando, puede ser cubre también que podemos trabajar, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos trabajar y a diversificar para que nuevas empresas lleguen a nuestra ciudad o que nuestros emprendedores, tulueños, empiecen a sacar adelante sus proyectos. Entonces el desarrollo del sector agropecuario es indiscutiblemente necesario sacarlo adelante. Aposar en el desarrollo del sector turístico. Totalmente. Espérenos tantico porque sí quiero que nos hable puntualmente lo del tema del turismo que hace mucha, pero mucha falta en nuestro municipio. Ustedes amigos televidentes, los invitamos nuevamente a una pausa y ya regresamos en la campana. Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroba inversionesmonaco.com. Y continuamos en la campana esta noche de 3 de julio del año 2019. Estamos en directo hoy hablando de ciudad, de propuestas que nos está presentando, nos está dando a conocer el precandidato a la alcaldía del municipio, Marco Alejandro Arbeláez. Esto es hacer democracia sin duda alguna, William, es generar conciencia, es educar a aquellos televidentes, a muchos tulueños, que normalmente acostumbran a votar por quien le recomiendan, por quien más bonito le parece, por quien suena más un nombre, pero poco conocen y profundizan sus propuestas. Por eso la campana se ha comprometido con toda la ciudadanía tuloña para que ustedes vayan conociendo uno a uno de sus precandidatos y así tengan una opción mucho más firme a la hora de votar el próximo 27 de octubre. Bueno, Marco, hablemos de turismo. Para nadie es un secreto que el municipio de Tuluá está penando por el tema del turismo. No hay quienes nos visiten porque sientan atractivos turísticos en nuestra región. ¿A qué le apostaría usted dentro de su programa? Claro, nosotros aquí tenemos una oportunidad enorme que no se ha sabido trabajar. No solo como Tuluá incluso, como región. Porque todos nuestros vecinos tienen algo que mostrar y mucho más en una nueva era en la que estamos, en que muchos turistas extranjeros, porque así como nosotros estamos pensando cada día que nos vamos de vacaciones, vámonos para Dine, vámonos para Nueva York, vámonos para España, resulta que en Europa, al contrario, están buscando dónde está la naturaleza, dónde está lo más básico de la vida para venir a pasar sus épocas de descanso. Entonces, si nosotros nos organizamos, tenemos que pensar a Tuluá como el mayor articulador regional en temas de turismo. Y eso tenemos que generar unas anclas que nos permitan ser atractivos. Boca tiene la mayor ancla atractiva que tiene el Valle del Cauca y una de las más grandes del país. Y es la Basílica del Señor de los Milagros. Digamos que se genera un turismo religioso. Pero nosotros aquí tenemos que apostarle. Tenemos siempre insistido en que nuestro río Tuluá es el mayor patrimonio que tenemos. Porque a lo largo del río Tuluá, esos cuatro kilómetros desde que entra la parte urbana y sale de Tuluá, tenemos muchos espacios que podemos habilitar para instalar escenarios deportivos, artísticos, culturales, meterle ciclorruta, porque el río Tuluá nos parte por toda la mitad. Somos bendecidos, afortunados de tener ese río. Tenemos que apostar a la recuperación ambiental de nuestro río. Porque ha sido probado en otras partes del mundo que cuando se interviene el río, se hace todo el proceso de reforestación y de recuperación ambiental, la temperatura termina bajando entre 3 y 4 grados Celsius a un margen, a un perímetro del río. Entonces, hoy en Tuluá nosotros, y máximo cuando estamos viendo que nuestra temperatura se va subiendo, porque el calor que tenemos, en los últimos 30 años, Tuluá ya ha subido 3 grados la temperatura. Incluso casi llegando al cuarto de 24, ya vamos en más de 27 grados promedio anual. Entonces, nosotros tenemos que llegar a enfocar fuertemente para que ese río Tuluá no sea simplemente mediante acciones aisladas, porque hoy celebramos que se hicieron unas intervenciones, pero realmente uno no ve nada de valor que genere realmente y que despierta el interés a que venga gente así, vamos para el río Tuluá, que eso es una derraquera. Vamos a trabajar fuertemente en la consolidación de un proyecto que nos permita generar un plan, así nos demoremos unos cuantos años en hacerlo completamente, pero que lo podamos desarrollar por fases de una manera integral. Tenemos que traer un atractivo adicional que nos permita, y yo siempre hago una pregunta, ¿ustedes creen que en Tuluá no funcionaría un parque acuático, pero bien montado, como los que vemos en Europa, en Estados Unidos? El parque de software. Un parque acuático bien montado en este municipio le aseguro que tiene una demanda esperando para ser atendida. Entonces, si llegamos nosotros a trabajar de la mano del sector privado para que el municipio de Tuluá, a través de nuestro Instituto de Fomento InfiTuluá, que no sea construyendo cosas, sino que realmente habilitando los espacios, porque Tuluá tiene que garantizar y ser ese banco de tierras para que se puedan desarrollar proyectos, bien sea turismo, comercial, industrial, bueno, todo lo que quiera. Pero en materia turística tenemos que apostarle a que aquí se pueda construir ello. En nuestra zona rural montañosa hay oportunidades enormes. Y si nosotros generamos esas anclas y nos integramos, como lo he venido planteando a varios precandidatos a la alcaldía de los municipios que rodean el centro y norte del Valle del Cauca, para que entre todos nos unamos a generar esa unidad regional para que cada uno pueda sacar el rol de anillo. Tenemos parapente, aquí en Andalucía se está pensando construir un tema también con un Cristo grandote. En Bugalagrande hay otras, digamos, cada municipio del centro y norte del Valle puede tener un potencial para impulsar el desarrollo del turismo. Y creo que esa oportunidad es enorme, no la podemos dejar aprovechar. Aquí hay un actor del turismo que se ha encargado de impulsar mucho el turismo de Tuluá, que es Edgar Tejada. Y además se ha preparado a la iglesia de Tuluá. Y ahorita anda paseando por el mundo, o sea, paseando por el mundo transmitiendo un mensaje. Cada año hace un evento de turismo internacional, y el año pasado fue increíble. Más de 150 personas que llegaron aquí, gente de Europa, gente del norte de América, gente de aquí del sur de América. Entonces, vemos cómo si nosotros encaigamos el turismo empresarial, el turismo de salud, que también es otra herramienta, el turismo de diversión, nosotros tenemos que apostarle. Y el municipio tiene que tener una persona en la administración municipal, que ya llegará el momento en que lo evaluemos, si es a nivel de secretaría o una coordinación, que nos permita a alguien, un doliente, impulsando el turismo. ¿Hay recursos para todo eso, Marcos? Nosotros, pues claro, por supuesto. Y no solo a nivel local, porque no podemos estar esperanzados en venir a coger y a punta de impuestos a nuestros comerciantes y empresarios y ciudadanos de bien. Oye, pero usted está pensando en el desarrollo turístico, pero no está pensando en crear la secretaría. Dice que de pronto una coordinación. Es la discusión. Es la discusión. Es una secretaría. Lo que nosotros tenemos que llegar para evaluar, digamos que es una discusión que tenemos que tener en el Consejo Municipal, porque es la reorganización y yo no puedo ir más allá de las funciones que me competen como alcalde, porque ya sería extralimitado estar aquí hablando mentiras. Yo me la jugaría por eso, pero será la discusión que tenemos que dar en el Consejo Municipal para hacer las reformas que haya que hacer y poder impulsarlo de la manera en que se tiene que hacer. Bueno, ahí están entonces todas las propuestas y muchas ideas relacionadas con Marco Alejandro Arpela. Es que está esperando que le llegue el aval del Partido Verde para ya oficializar totalmente su candidatura a la alcaldía de nuestro municipio. Marco, como siempre, muchas gracias por estar en la campana y como siempre, el campanazo esta noche para quién. Bueno, el campanazo es para todos los políticos de este país, para que no estén prometiendo más allá de lo que realmente pueden. Bueno, ahí está entonces. Nos vamos. A ustedes como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y recordemos que el que no está aquí es porque no suena la fe ni la noche.